Si ya se encuentra vigente en Misiones la reglamentación que permite mostrar la documentación, bueno, el seguro, la póliza a través del celular. No, todavía hoy en día no está vigente. El ministro Pérez se comprometió con nosotros para poder sacarlo y la municipalidad de Posadas lo está terminando el departamento de legales. Así que calculamos que en el transcurso de esta semana o la otra tendría que estar corrido a vigencia para que se le avise a todas las personas que trabajan en el control vehicular. Nosotros, como la Asociación Misionera de Productores de Azores Seguro, lo que tratamos de hacer es concientizar, por eso tuvimos la reunión hoy con las personas de tránsito, que están encargadas del tránsito, porque es el corriente del día a día que aparecen todos los problemas. Hoy en día todavía no está vigente, pero esperemos que sí, que prontamente esté. Y bueno, lo que tenga que ver con la parte del interior, vamos a ir unificándonos y juntándonos con todas las municipalidades del interior e ir llevando lo que se habló acá para poder agarrar y que cada municipio se vaya adhiriendo a la póliza digital, ya que es un ámbito que no podemos evitarlo porque la tecnología nos viene a paso agigantado corriéndonos y bueno, creo que es una ayuda puntual para el ámbito del seguro y para la sociedad. Bueno, en Posadas por ahí es más inminente la aplicación en el interior. ¿Se sabe cuánto tiempo podría tardar en aplicarse esta nueva reglamentación? No, todavía no podemos saber, o sea, primero nos reunimos con, hicimos lo correlativo con Pérez, sí, o sea, que es provincia, después vamos a tener con el municipio de Posadas y después vamos a ir iniciando charlas con los diferentes municipios a nivel provincial e iremos unificándolo de a poco, pero ya primero con el decreto y la resolución de que tenga el ministro de Gobierno. Bueno, ¿qué va a implicar esta reglamentación específicamente? ¿El conductor va a poder exhibir la póliza a través de un celular? El conductor va a poder exhibir una póliza, tanto no es obligatoria, que puede ser digital o de papel. Lo que tenga que ver con la digital puede hacerla de dos maneras, una es a través de un PDF que se lo puede enviar el productor de seguros o se lo puede descargar de la página de la propia compañía. Y lo que tenga que ver con el papel digital que es todavía la póliza antigua. Gracias.